La Diócesis de Tlaxcala El Tiempo Presente, el Salmo 144 nos invita a bendecir el nombre de Dios que es nuestro Rey También Jesucristo en el Evangelio nos invita con un mandamiento No son los mandamientos de la ley de Moisés Es un mandamiento nuevo en el que nos invita a que nos amemos Los unos a los otros, como Él nos ha amado Creo que esta invitación debe de ser eco en nuestro corazón Para que podamos mejorar muchas de nuestras actitudes Más hoy en día, ¿verdad? En el que hemos hecho divisiones A lo mejor con la gente por cuestiones de sexo, por cuestiones de lengua, por cuestiones de raza Jesús nos dice, amense los unos a los otros No nos dice o no nos pone condiciones Ama solamente a unos O ama solamente a otros Sino que nos invita a que nos amemos todos Los unos a los otros Así como Jesús y el amor del Padre es idéntico con todos En el tiempo pasado vemos la iglesia primitiva Como Pablo y Bernabé regresan de ese viaje a Iconio y Antioquía Para seguir fortaleciendo la comunidad naciente Les invitan, les exhortan, ¿verdad? A que dejen algunas actitudes Que estaban cometiendo como paganos Y a que crezca el nuevo pueblo Con los mandamientos de ser católicos Les invitan, ¿verdad? A que hagan una comunidad ¿Qué significa la palabra comunidad? Donde todo tienen en común Donde viven en común Donde el centro de la vida Es ese Cristo resucitado Hoy en día ese también es nuestro reto Que tengamos una comunidad En nuestras parroquias En nuestras comunidades Que no solamente vayamos a misa por ir Sino que realmente conozcamos Las necesidades De la gente que está a nuestro alrededor ¿Qué es lo que más le falta? ¿Qué es lo que más necesita? Aquellos que menos tienen Aquellos que realmente necesitan Que los integremos nosotros En la comunidad parroquial En la comunidad local Yo los invito también Aprovechando esta hermosa lectura Del libro de los Hechos de los Apóstoles A que veamos que Los primeros cristianos No tuvieron nada fácil Pero a pesar de todas las adversidades Lograron construirse Cimentarse fuertemente Y por último Vemos al futuro En el libro del Apocalipsis Dios hace nuevas Todas las cosas Dios hace nuevas todas las cosas Incluso aquellas cosas Que estaban mal Dios que está presente Con el pueblo que camina Y que nos hace saber Su ternura ¿Cómo se manifiesta Su misericordia? Dice el apóstol San Juan En el libro del Apocalipsis Ya no habrá muerte Ya no habrá luto Ya no habrá llanto Ya no habrá dolor Porque el primer mundo Ha pasado El mundo futuro Es el universo nuevo Que Dios ha hecho Para todos Y cada uno de nosotros Yo los invito A que en este quinto Domingo del tiempo de Pascua Sigamos caminando Con Cristo resucitado Y que nos esforcemos Cada vez más En ser mejores católicos Y mejores cristianos Que Dios los bendiga siempre Y que tengan un feliz domingo ¡Gracias!